El último viernes 19 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Donación de Leche. Conversamos con profesionales que se desempeñan en el servicio de neonatología del Hospital Vidal. La donación de leche humana es fundamental para la adecuada nutrición de los niños que se encuentran internados, ya sea por bajo peso, prematurez. Es el mejor alimento porque se adapta a las necesidades de los niños y es el mejor alimento sobre todo porque es de su propia especie. ¿Cómo trabajan aquí en el Hospital Vidal? ¿Concretamente cuál es su función? En el Hospital Materno Neonatal de León Sotorren de Vidal, trabajamos primero en un centro de lactancia materna proporcionando a los niños aquellos que no se pueden alimentar a través de la lactancia materna, asesoramos a las madres para que puedan extraerse su leche y puedan dar a sus propios niños. En el caso de que las madres no puedan hacerse esa abstracción o los niños por diversas razones no pueden recibir la leche de su propia madre, trabajamos con el Banco de Leche Humana que se encuentra en el Hospital Perrando, en Resistencia, Chaco, y lo que hacemos es enviar las leches de nuestras donantes hacia el banco para que la condicionen y los niños prematuros puedan recibir esa leche pasteurizada. Seguramente el trabajo de una licenciada en enfermería es fundamental en este sector. Bueno, sí, buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta movida, en una donación de leche materna que es oro para nosotros y para nuestros niños. Yo trabajo en consejería hace poco y lo que hacemos es trabajar y acompañar a las madres en ese momento tan difícil que están pasando, porque uno no espera un niño tan chiquitito que nazca y entonces la mamá está muy angustiada en el cual necesita mucho acompañamiento. Entonces la consejería de lactancia materna es muy importante, nuestra actividad es fundamental en esto para que las mamás puedan estar tranquilas, recibir la contención del equipo de salud y tener la bajada de la leche materna. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de consejería de lactancia. Una semana muy especial en la que están concientizando sobre la donación de leche humana. Sí, el 19 de mayo es el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, en la que se conmemora la firma de la Carta de Brasilia, en la que se conforma la red de bancos de leche humana de Latinoamérica, que tiene como objetivo la promoción, protección y la promoción de la alimentación natural. Me imagino que un equipo muy grande de profesionales idóneos conforman el trabajo aquí. Exactamente, acá en este hospital maternal neonatal, trabajamos en forma interdisciplinaria con médicos neonatólogos, nutricionistas, enfermeros, quienes tienen el objetivo de, por supuesto, mantener una adecuada nutrición. ¡Gracias!